La Rima Vos sos fugazas, hoy te cuento en ocho Así y loco la rima es un escandaloso Date cuenta que no seguiste mi idioma Así y loco no quedaste en tu idioma Date cuenta loco que no seguiste en la zona Así y loco rima hoy se perfecciona Date cuenta loco la rima entre los brotas Así y loco la rima hoy se data Parece que le copia la rima a que ni la cana Así y loco la rima te data Date cuenta loco el Johnny te mata Con tu pedito loco de tu impata Así y loco el Johnny te mata Soy un guerrero de Esparta Como Esparta, no, no es así Sabes que eso el tarro de no va a comer Cesar Sabes que eso en sí Y me lo como con las papas, con la mayonesa Yo soy Johnny, sabes que es Hoy para vos mi planeta te pija ¿Cómo estamos Johnny? Sabes que ese ventano levanta las manos con la rima Sabes que el sabor me graba Sabes que vos podés colgarte al pingo Y no sabes si la rima te agrada Sigo aquí, sí, amigo, con el instinto Sabes que yo soy el tarro Amigo, amigo, el voz a mi gusano Yo soy Johnny, soy Johnny, soy Johnny No, no. Veo Ay Si la primera era negre, la segunda fijo que cegas solo por venganza El otra vez era un muzzarela, hoy soy fugaza, lleno con rimas estas panzas ¿Sabes que sí? Por favor, por favor, por favor un carajo ¿Sabes que llegué pagando diez mangos? Entonces divertite si no sos un vago ¿Hasta bien así ya que pagaste? Levanta la mano y mueve la calavera ¿Sabes que? Como siempre, llego aquí alegre, sí, llego hip hop en una nueva era Mas alto, no me gusta el bardo, pero la gente sabe a quién le gusta el alcohol ¿Anda bien así? ¿Sincomo me quebro? Con la cerveza, 20 mangos, soy un genio ¿Anda bien así? Hoy la rima la expreso, todo el tiempo hablando de sexo, loco, querés fluir más que un puto conejo Así, loco, te doy un consejo, hablo de lírica, de loco, mi rima es magnética, loco, poética, miurítmica Así, loco, te doy cuenta que te ataco con podética Así, loco, con la rima hoy se complementa, loco, yo soy un maldito literata Y vos saliste de una maldita rata de cloaca de Italia Así, loco, el Johnny hoy te estampa Date cuenta, loco, que la rima hoy te doma Soy un guerrero, sí, del coliseo de Roma Y mientras que vos sos un puto que come en McDonald's Así, loco, la rima representa La base de mierda siempre desalenta Así, loco, el Johnny te golpea Date cuenta, loco, te hundo el tumor ¡Ay, ay, 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 ay! Ay, 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 ay Ay, 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 ay y ya Ay, ay przadenag charged 05 02 02 02 03 02 03